Estamos aquí en los mejores momentos de DJ Tauro, DJ Buenas tardes Aquí DJ Tauro, ¿qué se siente estar en tu mejor momento de tu vida? Muy bien en verdad, sinceramente es algo que yo no lo creo, es un sueño No lo pensé pero lo va a pasar, lo va a pasar ¿Qué tal se siente haber empezado desde unas sencillas mezclas, a lo mejor de lo mejor? No lo creí, el 2013 fue mi año, subí una mezcla y llegó a hasta 600 mil yo creo Increíble, ese video me llegó a la cima Se dice que ha robado el corazón de todas las damitas de Ecuador, de Colombia y muy especialmente de México Eso como que por ahí vamos, por ahí después mi sueño es ir a México, a darles Pilas México próximamente, DJ Tauro en el Estadio Azteca Venga mi socio, aquí séptima temporada, gracias a todos, los amo